Hola familia, ¿cómo están? En esta hermosa mañana, aquí estamos para compartir nuevamente con todos ustedes un videíto más. En esta ocasión, por aquí, nos vamos a mojar los pies. Ya se mueve los pies. Por aquí tenemos a tía Blanca que pues tiene unos chilitos de los verdes que nos acabamos acá, chile dulce. Que vamos a hacer en esta mañana, vamos a hacer el almuerzo de chiles asados. El chile asado con arrocito y brijoles y ya. Vaya pues. Eso va a ser el almuerzo de hoy. Vamos a... Ahí sí, dicen por qué los lava, por qué los mete en agua. Es para decirles que se ponen a asar y al tenerlos, al ponerlos así en agua y a la este... Ellos solo levantan el, levantan la cascarita, ¿verdad? Para que no se peguen. Porque si usted no lava el chile o no lo enjuaga con agua, se le pega la cascara. Ah, bueno. Entonces, ya si no, ya así ya se... Ya se despega bien la cascadita. Vamos a poner hasta los chilitos. Y aquí va a ser un proceso de que se van a ir cociendo poco a poco. Vamos a esperar un rato porque esto... Y después se les va dando vuelta, va poco a poco. Y ahí ya. Ya están, pero ahorita empezando, ¿verdad? Sí, claro. ¿Verdad? Así es que eso va a haber con frijolitos, arrocitos y... Y solo así los chilitos asaditos. Vaya, pues así que pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hermosa mañana un video más en la preparación de lo que va a ser unos ricos y deliciosos chilitos asados. Asados. Solo asados, ¿verdad? Solo asados, sí. Ajá. Para rellenos, se pueden hacer rellenos de queso, rellenos de carne, pero lo mejor falta. Ahora vamos a comer solo el chile asado, ¿verdad? Claro. Así es que... Eso va a ser el menú de hoy para el almuerzo. Cabal. Van a ver bastante, van a decir, ay, quisiera comer chilito asado, con queso... Bueno, que queso duro tengo, ¿verdad? El que quiera queso, un susto traje de queso, frijolitos, arroz y el chilito. Así es. Así es que... Vamos a esperar, ¿verdad? Que les empiece a dar vueltas para que vamos a ir como van quedando, ¿verdad? Vamos a esperar un momentito más, miren cómo van quedando. Van quedando asaditos ricos. Oigan los peritos. Bueno, vamos a esperar un momentito más. Bueno, bueno, entonces aquí están ya, miren. Miren cómo quedaron los chilitos asados. Miren, aquí solo se pelan. Miren, pero ahorita no los vamos a pelar, no que después, sí, porque ahorita no los vamos a comer todavía. Miren, ya estuvieron los chilitos asados. Pueden decir, ay, pero me ven bien quemados. No, no, es que es la cáscara. Vamos a pelar, vamos a pelar todas esas cositas y vamos a poner preparativos para el rico almuerzo. Así que vamos a esperarnos unos minutitos más para continuar con este video. Bueno, entonces aquí continuamos con... Ahorita miren lo que estamos haciendo. Miren, aquí se pelan los chilitos. Miren, aquí se pelan los chilitos. Miren, aquí están los chilitos. Como les digo yo, este mojado, sal mojado, también cabala, también cabala la cascarita. Sí. Bien, pues aquí estamos. Ahorita ya los dejamos enfriar un momento, ¿verdad? Ya están fríos porque calientes, quieren ganas para pelarlos. Es como querer pelar una papa caliente. Y a veces si le toca a uno, si llega a la tarde, tiene que pelarlo. Se pega la papa en la mano. Ajá, se pega. Así que miren, hay que mojar el chilito para que le despegue. Para asarlo, para que despegue. Cuando usted lo va asar, le va a despegar bien la cascarita. Miren, se rompen. Y aquí si uno lo quisiera hacer relleno, solo les abre, les quita el, la semilla. Ya los abre el miel. Así es. Están. Están preparados. Vaya, y ahora, tío. Ahora los voy a poner en la comida. Vaya, vamos a ver, ¿en qué los va a echar entonces? Pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora, este videíto, en esta bella hora, para con todos ustedes. Vaya, miren, nos trasladamos para este lugar donde estamos echando ya, ahorita estamos empacando el almuerzo. El almuerzo. Aquí es el almuerzo de Blanquita. Aquí va el quesito, y le vamos a poner un chilito, pero le vamos a quitar la semillita. Y como a ella le gusta el chilito así, miren. Ya de silachadito le voy a decir. Ya de silachadito le gusta. Miren, pues ahí sí, se le quita la semillita y todo y ya. Porque la semillita dicen que es madre. Sí, ¿verdad? Sí, de que se pega. Ah, de verdad. Así dicen que se pega la semilla y por eso salen este, piedras, y todos dicen, pues a ver, va yo. Hasta aquí estoy, no sé bien, bien, pero sí dicen. No se deja llevar de lo que le dicen. Es como comer chile y comerse las semillas, más lo dicen. Vaya, miren, ese es el almuerzo de Blanquita. Así es que este es todo lo que se ha hecho hoy para este pedilla. Así que nosotros siempre compartiendo con todos ustedes cada día un video diferente. Y pues quiero decirles a todos gracias por sus comentarios que han puesto en los videos. Les agradezco muchísimo también a todos los que están allí comentando y dejando su like. Gracias a los que siempre nos envían saludos y gracias porque siempre están allí. También, ¿verdad? Compartiendo los videos. Hay muchas personas también que nos están viendo. Y nosotros, pues aquí continuamos. Continuamos nosotros día con día, ¿verdad? Realizando lo que son estos videos en esta hora. Bueno, así es que, ¿cómo dicen? Bueno, sí, así es que, pues aquí estamos nosotros ya que acabamos de terminar de hacer el video. Y también, pues, agradecerles, ¿verdad? A todas aquellas lindas personas que fije ese tía Blanca que se acuerdan. Ellos de todas las cosas que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, en el video estuvimos hablando de la joyita de barro, de la ponche que se va a hacer. Ah, de la ponche. Vamos a ver dónde conseguimos el olote. El olote. Y también, este, de los zapatos, de cuero de ese, de llantas de carro. O sea, son cosas que, a la verdad, hay muchas personas que se acuerdan de eso. O hay personas también que les han comentado de eso también. Ya que sí. E incluso, e incluso hay un lugar, este, hay un lugar donde aquí, pues, no aquí en El Salvador, sino que en otros países, donde fíjese que todavía fabrican de ese tipo de, de, de calzado. Que son caites. No, pero sí, aquí en El Salvador también. En Nahuizalco. También va. En Nahuizalco, sí, allí como hay bastante artesanía, este, venden todavía esas clases de, de, de zapatitos. Sí. Más para los ancianos. Sí, cabal. Porque los ancianos, este, ocupan mucho eso, porque como, hay quienes que no se ponen zapatos cerrados, no que eso. Ajá. Y sí, este, sí, todavía yo digo que en Nahuizalco sí, sí existe eso, porque allí hay bastante, este, indígenas. Todavía. Hay bastante gente, este, personas que se ponen refajos también. Así es. Es como una cubija, ¿verdad? Ajá. Es bien, y es un, le digo yo que, es hacer, la que se pone esa, esa ropa, le digo yo que, y anda un gran dineral. Quizá. Porque sí es caro el, el refajo que le dicen. Para que sí. Sí, sí, es caro. Sí, llame. Entonces, eso sí que tienen, gastan con ganas, caro, pero les dilato un montón de tiempo. Ajá. Pero supuestamente, va, tienen que tener dos, va. Me imagino yo, porque uno para un día y para el otro día. Sí. Para estarse cambiando, porque no creo que anden el mismo todos los días. Sí, sí, no, tienen sus cambios. Sí, es cierto. Pero sí, ellas andan bien, pues sí, gastan bastante dinero. Porque una vez yo, este, a la, fuimos a Ayana Guizalco, valía, preguntó una señora por un refajo de ese, dice, le dijo 140. ¿De verdad? Sí, lo menos que lo den, está en 120. 120 dólares. Si la llevara para, si la llevara para el cobija, lo ocupara, porque son bien bonitas, como que son chapinas. Sí, sí. Pero sí, son caras. Son caros, entonces, ¿verdad? Sí. Ah, pues no, sí, a saber de qué clase de tela serían entonces, ¿verdad? Sí, a ver, qué clase de tela. Para que sea bastante cara, porque imaginen que 120 dólares aquí en El Salvador, no, ¿ves? Es carísimo. Y tal, pero le digo yo, y es como una abrazada, pero la ocupan de dos. Bueno, nosotros nos sentimos caros, ¿verdad? Pero hay quien, personas que, por ahora, si, no, eso es barato, puede ser. Personas que tienen dinero, ¿verdad? A cambio, para nosotros, no, ve, no, cobija de cinco dólares mejor, ¿verdad? Pues sí, es más cómodo allí. Sí, tienes razón. Y hay cosas que, conforme a las tradiciones, van cambiando también, pero hay cosas que se mantienen y aún así son caras, ¿verdad? Es como las, también, las, este, las peinetas, ¿verdad? Unas que antes no ocupaban ganchos, ¿no? Que esas se ocupaban, le hacían el pelo, se reían y le hacían así la peineta, Allí quedaba bien, bien puesto el, la peineta y no se, no se desarmaba, ¿verdad? Y hoy no, y es por gancho, pues. Sí. Ojalá de estar usando una peineta. Sí, es cierto, tienes razón. Y ahí todavía las cositas. Sí, ahí todavía. Bueno, familias, y nosotros hemos hablado un poco y hemos compartido un videíto más en esta bella hora. Así que no más nos resta decir saluditos para todos, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.